Por Los Ángeles me miran, Primos La gorra puesta, lentes oscuros, el paso firme caminando los seguros Viene a la moda y en buenos carros, yo no soy cholo pero si ando bien tatuado Tengo mi escuela y es de las calles, soy buen amigo y no me gusta que me falle Traigo licencia, viene de arriba, yo solo le pido a mi Dios que me proteja y que por siempre me bendiga Para esas lacras que andan hablando, mientras me ladran yo me la paso chambeando Un buen gallito pa' relajarme, a veces viajo nomas pa' desestresarme Traigo la mente bien positiva, hagan lo suyo y ya no gasten su saliva No se preocupen ya por mi vida, yo turo el humo y me subo a mi Ferrari por Los Ángeles me miran Saludos a Grupo Escolta Mentira, hubo momentos que no hallaba la salida Hoy tengo todo lo que deseaba y le tapé la boca a los que se burlaban Lodiado siempre de mis amigos, tirando party, disfrutando de un buen vino Por todos lados ando paseando y cuando me pega la gana me han de ver en los casinos apostando Por el 105 me voy de liso, conozco el 10, el 110 también el 5 En el estereo traigo a Barrones, voy a San Pedro a probar los camarones Por el sur centro también paseo, yo le sonrío a los que me miran feo Agradecido con el de arriba, hago lo mío y no me rajo pa'l trabajo y la meta es la cima Ya se la saben, puro TJ Agradecido con el de arriba Gracias por ver el video